¡Aplausos! Jeteros. Catanzas, michen, provincia, la historia. ¿We look tomorrow for the morning, due for a show? ¿We get ready now? Do I can't go with the Sony? Stealing my loose weight, you Wrapping, you'll make me hung my loose weight, you You knock me down, sell my face Put the money on the plate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!